Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Yo continúo muy feliz, compartiendo nuestro ser en amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta fuerza tu voz, necesito mucho tu calor Soy solo una baja perdida, sin mi amor Llévame, aunque tenga que sentir dolor Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame, no me dejes solo por favor Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Yo consigo muy feliz, compartiendo nuestro ser en amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta fuerza tu, necesito mucho tu calor Soy solo una baja perdida, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame, no me dejes solo por favor Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame, no me dejes solo por favor Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor Llévame, no me dejes solo por favor Tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor